Somos fuerza, somos valor, somos el Nuevo León. Somos unidos, somos barrio, somos fuertes e incansables, somos el Nuevo León. Le vamos a demostrar con hechos y trabajo lo que sabemos y lo que podemos hacer por Nuevo León. Queremos dejar atrás el viejo León excluyente, donde no cabemos todos, por un Nuevo León donde seamos iguales. Vamos a dar la batalla para recuperar la grandeza de nuestro Estado. Vamos a dejar atrás la mediocridad y las mentiras. Vamos a ser incorruptibles. Juntos queremos construir un mejor lugar para vivir. Confía en este movimiento. Confiemos en el Nuevo León.